Saludos mi gente, estamos en Rincón y miren la belleza que encontramos hoy. Esto es para quedarse mi gente, la mejor vista de Rincón, miren esto. Uff, monumental. Esto es Ocaso Luxury Villas, Ocaso Luxury Villas y esta piscina sin fin, miren esto, que increíble. La mejor vista de Rincón. Y te reciben con el Flamingo, miren que lindo. Monumental, miren esto, toda una piscina sin fin. Miren que brutal, para tomarse fotos, para meterse precioso. Monumental, vamos a ir para allá ahora para que vean Ocaso Luxury Villas. Tienen cuatro villas que se las vamos a enseñar, vamos a entrar ahora, el interior está espectacular. Miren aquí, un área para sentarse, tienen baños, tienen sus duchas. Y vamos por aquí, miren esto. Uff, precioso. Miren, miren que monumental. Piscina sin fin, la mejor vista de Rincón. Y el Flamingo. Te reciben con diferentes Flamingos que los puedan usar. Miren que precioso mi gente. Sentaditos ahí, cogiendo sol. Y la vista monumental. Precioso. Allá abajo tenemos Añasco. Para acá tenemos Mayagüez. Miren que impresionante. Uff, ay Dios mío. Puerto Rico está brutal. Se los recomendamos, búscalo en Facebook e Instagram. Ocaso Luxury Villas. Miren que precioso. Vamos a ir para allá arriba ahora para enseñarles los cuartos. Aquí vamos subiendo al penthouse número uno. Uff, miren que brutal la vista de la piscina. Este es el penthouse número uno. La entrada tiene, tienes tu mesita, la sillita allí colgante. Y la vista monumental de la piscina. Y la vista, miren que increíble. Brutal. Este es el penthouse número uno. Vamos a entrar ahí para que vean. Miren que lindo. Este es de dos a cuatro personas. Miren que precioso la decoración. Con su cocinita completa. Televisor con películas Netflix. Este es el área de la sala. Este es un sofá couch. Acá hay otro cuarto que lo vamos a ver ahora. Pero miren que lindo. La decoración impecable. Neverita, microondas. Todos los utensilios. Café. Riquísimo todo. Miren que lindo. La salita. Vamos para el cuarto ahora. Todo un sofá cama. En una cama grande. Este es el área del baño. Miren que precioso. Impecable. Con todas las toallitas. El baño. Y miren la ducha. Que linda. La verdad que este lugar está brutal. Miren que lindo. Y miren el cuarto. Precioso. Miren esto, mi gente. Impecable la decoración. Todos los cuartos con aire. Miren que lindo. Este es el penthouse número uno. De dos a cuatro personas. Y lo más brutal de este es. Miren esto. Que cuando sale del cuarto. Miren esto. Miren. Miren. Que preciosidad. Miren que preciosidad. La salita. La cama. Este es para dos personas. La cocinita completa. Con todos los utensilios. Y miren que bello. Bellísimo este lugar. Un olor a limpio. Increíble. Precioso. Miren que bella la cama. De verdad que tienen unos toques especiales. En este lugar. Miren que lindo. Wow. Miren la salita. Bien linda. Y la cocinita full aquí. Y el televisor. Precioso este lugar. Miren que precioso. Lo quería poder enseñar. Esto es un amanecer. En un caso. Luxury Villar. Wow. Monumental. Miren esto. Miren este. Precioso. Miren. Uff. Que bello. Wow. Precioso. Y así son las noches. En Ocaso Luxury Villas. Miren que monumental. La piscina con luces. Y Puerto Rico de fondo. Bellísimo. Les recomendamos este lugar. Está espectacular. Bueno mi gente. Ya saben. Ocaso Luxury Villas. En Rincón. La mejor opción. Con la mejor vista. En Rincón. Y esta super piscina. Sin fin. Increíble lugar. Monumental. Y te recibirán con el Flamingo. Uff. Precioso lugar. Mi gente. Bendiciones. Compartan esta belleza. Increíble. Los dejamos. Que me voy. A disfrutar. Con el Flamingo. En la piscina. Busquenlo. Ocaso Luxury Villas. En Rincón. Ay Dios mío. Precioso. En Rincón. Cerraba. Por favor. Ocaso Luxury Villas. Seguro. Lo que te espera. Lo que te hace. De наверное, a us De de Donald. Es manure.